Desde agosto de este año se comenzaron a entregar algunos medicamentos en bolsas de papel en la farmacia del hospital Escalante Pradilla. Esta entrega se da a los pacientes de especialidades en las cuales se trabaja con la receta electrónica. Las recetas en papel aún se entregan en bolsas, pero esperan pronto que todo sea en este otro tipo. Bueno, la bolsa de papel la inició la caja el año pasado, es todo un programa de ir a favor de lo que es el medio ambiente. En el hospital iniciamos este año, se están pagando en bolsa de papel únicamente lo que son recetas electrónicas y lo que son recetas copia o recetas de medicina general se están pagando aún en bolsa plástica. Esto porque ya existe un contrato de por medio, el cual hay que entonces terminar la compra de las bolsas que ya se había hecho previamente, las bolsas plásticas. ¿Eso inició en agosto? En agosto de este año, sí. ¿Va paulatinamente entonces este cambio? Es paulatinamente para poder terminar lo que fue el contrato de bolsas que teníamos previo de plásticas. A diario se expeden medicamentos para unos mil pacientes. Más o menos nosotros tenemos un promedio de unos mil pacientes, no en cantidad de producto. En producto son más o menos unos tres mil cuatrocientos productos diarios. Y en pacientes ya, por número de pacientes, son más o menos mil pacientes diarios los que se atienden. Bastante. De los cuales sí, de la receta electrónica como trescientos pacientes. ¿En este caso particularmente veo mucha gente? ¿Se necesita mucho personal acá para cumplir con todo esto? Sí, claro, porque tenemos que tener, bueno, se cuenta con una plataforma de servicio en la cual se recibe la receta, se digita. Aquí a lo interno tenemos los compañeros que son los que realizan el acopio, la preparación de la receta. Y estamos los colegas que revisamos, las personas que empacan, los que entregan, pero sí es muchísimo el volumen de trabajo. Son más o menos unos tres mil quinientos cupones diarios. La iniciativa pretende proteger el ambiente e impactar la huella de carbono. El objetivo institucional es migrar poco a poco de las bolsas de plástico a las bolsas de papel. La migración al uso de las bolsas de papel para el empaque final de los medicamentos que se entregan a los usuarios procura incidir positivamente en la gestión ambiental. Adicionalmente, se busca que en muchos de los casos el fabricante pueda entregar los medicamentos en presentaciones de cajas de cartón, lo cual, además de impactar en la reducción del uso del plástico para el empaque de los blister de medicamentos, permitirá evitar que se tenga que destacar recurso humano a realizar manualmente el proceso de empaque. El proyecto desarrollado en esos servicios de farmacia y la gran aceptación de los usuarios, así como de los funcionarios por el uso de las bolsas de papel en el empaque final que se les entrega, es lo que permitirá ir migrando sostenidamente en la red de farmacias institucionales, al uso de estas como parte de una estrategia innovadora centrada en la protección del medio ambiente. Dentro de los beneficios que se pueden señalar en relación con el uso de las bolsas de papel, se encuentra la reducción del consumo de las bolsas de plástico de un solo uso, lo cual incide en la protección del medio ambiente y en la huella de carbono. Además, las bolsas de papel permiten proporcionar mayor privacidad en relación con los medicamentos que el paciente retira, en virtud de que esos ya no quedan visibles como sucede con las bolsas plásticas. Cambia la imagen del empaque que históricamente se ha entregado a los usuarios y mejora la percepción del usuario sobre el servicio brindado.